El 60% de las vías de circulación en el barrio Carlos Marc, Distrito 6, ha sido mejorada por la Municipalidad de Managua a través del programa Calles para el Pueblo. El proyecto actualmente en ejecución fue supervisado por el vicealcalde Enrique Armas. Los proyectos de mejoramiento vial para optimizar el 100% de las calles se irá programando para ser ejecutados paulatinamente en correspondencia al Plan Nacional de Inversiones, tomando en cuenta que las obras que se desarrollan anualmente son coordinadas entre las autoridades y la población en los cabildos municipales. Llegamos a la 90.4, 90.4% de avance en el programa Calles para el Pueblo de este 2022 cuando estamos arrancando el mes de septiembre. Esta es una cifra muy significativa por cuanto estamos hablando de que ya hemos atendido 848 calles con estas cinco. De manera que con estas calles se van a beneficiar a más de 4.000 pobladores aquí del sector. Esta es una zona densamente poblada. Aquí estamos cerca de la Rotonda La Virgen y cerca de otra serie de importantes barrios, cerca del mercado mayoreo, en uno de los puntos de más circulación vehicular en esta Managua-Linda Managua. Aquí en el distrito, por ejemplo, este año todavía vamos a seguir construyendo calles nuevas en Villa Israel, en el reparto Segovia, en el Rubén Darío, en Concepción de María, en Villa Dignidad, en la Colonia 15 de Mayo, en la José Benito Escobar. De manera que todavía vamos a hacer en esta zona 36 calles nuevas más y vamos a cerrar solo en el distrito. Solo en el distrito. Este es bien importante y afortunadamente usted nos consultaba sobre el tema. Solo en el distrito 6 se van a hacer 73. 43. 43.